Música El alcalde de Cúcuta César Rojas Ayala hizo un recorrido por el barrio Alto Pamplonita en compañía del senador Juan Manuel Corzo, secretario de despacho, concejales, líderes y comunidad en general Se inauguraron cuatro calles pavimentadas y se entregó la adecuación y recuperación del polideportivo de Alto Pamplonita Vamos a invertir aproximadamente 5 mil millones de pesos en escenarios deportivos de la Ciudadela de la Libertad para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este sector de la ciudad, manifestó el alcalde de Los Cucuteños Música Bueno hemos estado aquí en el barrio Pamplonita desde las 3 de la tarde compartiendo con la comunidad entregando una casa para el adulto mayor allí en el sector del Alto Pamplonita entregando unas calles que se pavimentaron, entregándose a la comunidad y este escenario deportivo, un escenario deportivo que se ha remodelado pero que queda bien digno de todas estas comunidades, de esta juventud con las graderías correspondientes eso es importante hacer la inversión porque la luz LED, luz LED que se le colocó ya a este escenario queda a tono con la parte del alumbrado y de esa manera la alegría, la pintada de la cancha y ojalá que se sigan manteniendo estos escenarios deportivos tan importantes en este sector de la ciudad de Cúcuta nosotros desde que definimos la alcaldía de Cúcuta con César Rojas hemos venido trabajando en la consecución de recursos siempre he estado ayudando a Cúcuta y de eso tengo muchos testimonios que se han hecho miren las piscinas olímpicas que se lograron hacer la cancha Toto Hernández, la cancha Fabiola Zuluaga de tenis igualmente la vía de las Américas y de igual manera también la Panamericana nosotros logramos igualmente algo que es importante para la cultura como la Quinta Teresa y así muchos temas también en corregimientos y en vías terciarias y desde luego con César Rojas ya estamos haciendo planes para trabajar e invertir por eso haber acompañado a César Rojas, haber ganado la alcaldía tenemos una gran responsabilidad de mostrar obras y hoy estamos mostrando acá una realización importante llevarle a la comunidad un escenario como este ustedes pueden ver cuanta felicidad junta hay aquí tantos niños, niñas, adultos mayores, padres cabezas de hogar discapacidad, todo un escenario de una población que se lo merece no dudamos en ningún instante en asignar unos recursos para este barrio el alcalde recibiendo sus directrices de mejorar las condiciones de vida de nuestra gente a través del deporte y la recreación, el IMRD con unos buenos recursos logramos por 120 millones de pesos recursos transferidos por Coldeportes para el municipio y que se destinó en coordinación con el alcalde y el IMRD para el imaginamiento, adecuación de este bello escenario del acto Pamplonita la verdad que yo resalto esta obra en días pasados entregamos una en el Tunal el sábado subsiguiente vamos a entregar en Pizarro Parte Alta y en Las Margaritas y quedarían dos pendientes y una en Agua Clara la verdad que la alcaldía viene trabajando en todos los frentes esta mañana estuvimos en el Minuto de Dios con una actividad el alcalde llevando la alcaldía a tu barrio una gran idea institucional donde todas las secretarías fueron e impactaron a más de 2.000 personas a través de las secretarías a través de los programas que el alcalde ofrece y de verdad que yo estoy muy contento de ver que hay un alcalde que trabaja día a día las 24 horas de domingo a domingo no le veo razones de que hayan algunos enemigos resaltando mentiras, diciendo mentiras y haciendo creer a la gente que el alcalde no está trabajando pero la verdad lo está haciendo y la verdad que gracias a Telenorte por resaltar la noticia por llevar la verdad porque la gente conozca, la gente tenemos que romper esa cultura de lo negativo de la noticia mala todas las noticias buenas y eso es lo que a la gente le gusta, lo felicito Recorriendo de paso a paso las obras que la administración del doctor César Omar Rojas Ayala está realizando en la ciudad de Cúcuta las obras están viendo aquí estamos en un bonito escenario me parece espectacular para la práctica del básquetbol y del microfútbol estamos viendo las obras inauguraron más de 8 o 10 calles la gente muy contenta toda la comunidad contenta con la administración y aquí como ediles apoyando las cosas buenas para la ciudad de Cúcuta de pronto apoyando en realidad lo que se está haciendo por nuestra ciudad y no como se dedican otros líderes a destruir lo que nuestra ciudad está cambiando la ciudad está mejorando seguirá mejorando y con megaproyectos tendremos una ciudad bastante preparada para ese turismo esa visita que esperamos en nuestra ciudad de los venezolanos y por qué no decir de aquellas personas de otros países de Latinoamérica y respecto al día